Tolebrio again, Tolebrio again, ta 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 production, group and talk studios, DJP, let's do this. En este momento me siento bien raro, ya que tragué cuadro como un lago. Read this gun, ya me siento bien mago, a lua pa' mi chante, mi telio se me nago. Para no llevar el cuento bien largo, necesito punar y punar en mi guato. Quiero las ticas, las nicas, las panameñas, citas, las latinas, the big butt y fichas. Si yo toledo a mi yo, como adulto inca, yo no me na' beat yo. Mucha gente cree que toledo es un bicho, the only thing we want to do is love and teach yo. Baby girl, I really need you, I want you to have me see too. No es por muchacho, borracho, but in my life I want you to beat you. Tu físico no me importa, venga aquí y reporta, solo quiero un lago más, te invito, jale más una corta. Tu físico no me importa, venga aquí y reporta, solo quiero un tapiz más, te invito, jale más una corta. Solo quiero ensarte, de mi parte, quiero besarte, vamos pa' mi chante. Quiero ensarte, de mi parte, quiero besarte, vamos pa' mi chante. Vamos pa' mi chante. Entonces qué, con toda confianza, sé que me tranza, tengo cóctel pa' la panza. No pide que darle bronza ni cancha, pero depende de la vida que me lanza. Eso para mí no es mala canza, pero desde mi infancia, estaba esperando a alguien como Charles con desesperanza. Un momento, si soy muy directo, lo siento, eso es mi estilo y no la rento, pero atento, yo no te miento. Me tiene como loco ese movimiento, un minuto, pero yo no soy bruto, que estás chica y no escuto. Ojalá que feeling es muto, estando contigo yo disfruto. Tu físico no me importa, venga aquí y reporta, solo quiero un trago más, te invito, jale más una corta. Tu físico no me importa, venga aquí y reporta, solo quiero un tapiz más, te invito, jale más una torta. Solo quiero ensarte, de mi parte, quiero besarte, vamos pa' mi chante. Quiero ensarte, de mi parte, quiero besarte, vamos pa' mi chante. Vamos pa' mi chante. Vamos pa' mi chante. Yo hago lo que tengo que hacer mi amor Nada más venga, maticemos, matice la vida Si hay que tomar hay que tomar Lo que necesitas hacer para quitar ese estrés Yo sé lo que hago yo Solo quiero el zarpe de mi parte Quiero besarte, vamos pa' mi chante Quiero el zarpe de mi parte Quiero besarte, vamos pa' mi chante Solo quiero el zarpe de mi parte Quiero besarte, vamos pa' mi chante Quiero el zarpe de mi parte Quiero besarte